Imperdible la enseñanza del reconocido chef colombiano Nicolás de Subiría, quien estará en la ciudad para cocinar lo mejor de su repertorio. Mi gente barranqueña, los esperamos este domingo 25 de junio acá en la cancha Contradeco para disfrutar de un centenar de sabores. Centenar que reúne el festival de festivales, bocachico, bollo, dulce, tamal, sancocho, entre otros, todos dispuestos para atender las familias barranqueñas. Los esperamos además con muestras artísticas, traemos a Luis Carravelo, traemos a Salsa al Barrio para además presentaciones de danza y teatro. Este domingo es la cita aquí en la cancha Contradeco a partir de las 7 de la mañana, los esperamos. Los amantes de la gastronomía podrán participar cumpliendo los requisitos que pueden encontrarlos en la plataforma digital de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio.